La solidaridad es una de las características claves del mes sagrado del ayuno del ramadán y así lo ha demostrado una de las barriadas de la ciudad. Con motivo de esta festividad musulmana, la Asociación Familiar Los Rosales ha recaudado casi 400 kilos de alimentos, de los que se beneficiarán 10 familias, tanto de esta como de otras barriadas. Y queremos también agradecerle la colaboración que ha tenido el supermercado La Reina, que siempre se vuelca con nosotros colaborando con la barriada para toda esta actividad de solidaridad y también la Asociación Familiar Los Rosales, que hemos aportado también lo que hemos podido. Aunque es la primera vez que se lleva a cabo esta recaudación, los responsables de la Asociación tienen intención de continuar en esta línea. Confían en que el próximo año haya más participación ciudadana. Hemos hecho otras actividades que han sido para navidades, que hemos recogido alimentos y este año la ramadana es la primera que lo hacemos. La verdad es que había colaboración con los vecinos, pero hubiéramos querido un poquito más. Esperamos que el año que viene los vecinos se impliquen más en esta actividad, ya que lo hemos hecho exclusivamente para los musulmanes, porque es el mes sagrado de ellos y esperamos que tengan más participación. Gracias. 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 Gracias.